Aquí también está el representante de las Lomas 1. Las mejores viviendas sociales de Chile, pero a partir del próximo año van a ser las segundas mejores, porque estas son mejores. El alcalde se bajó un poco con nosotros. El sueño se está haciendo realidad. Así que feliz y agradecer a usted. Gracias a la señora Luisa Polanco. Es como una meta más que uno va adquiriendo a través de la vida. Una casa linda, preciosa, bien hecha. Empiezan a vivir, a palpar, a reconocer una nueva villa, un nuevo barrio en la Comuna de Loba Nechea. Gracias a Dios, que Diosito nos tiene en pie todavía para poder tener nuestra casa. Es un anhelo que todos queremos tener. La calidad de vida que merecen todos los chilenos se va a poder concretar aquí en Lomas 2.